Sí, contento, contento con el gane. Es importante los tres puntos, importante mantener el marco en cero y bueno, como usted dice, una nueva idea y ahí poco a poco la vamos a ir tomando de mejor manera. Dice Walter que más bien la captaron muy rápido. ¿Ustedes lo sienten así? Bueno, sí, pero nos falta mucho. Tenemos claro que tenemos que mejorar en muchos aspectos y bueno, conforme vayan pasando los entrenamientos, conforme vayan pasando los partidos, nos iríamos viendo mejor. La visión que tiene Walter, el trabajo del arquero se complica un poco, si lo quiere ver así, porque vas a tener que meter más el juego con los pies. ¿Cómo se ha sentido en estos días que ya empezaron a trabajar en la idea de Walter? Sí, como usted dice, en el esquema de Walter el portero es fundamental y bueno, feliz, es bonito estos retos y bueno, ahora sabemos que tenemos que jugar más con los pies, pero siempre con responsabilidad. ¿Tuviste algunas ahí donde aguantaste? No sé hasta qué punto, bueno, es necesario a veces reventar también la pelota. Sí, este, son conceptos que nos va dando el profe, cuando nos dan el balón atrás hay que aguantarla para que los compañeros abran, pero siempre y cuando sea seguro, si no, si se tiene que tirar, se tira. Gracias. Gracias. Gracias.